De Ancelotti. ¿Por qué juega Camavinga si no está al 100%? ¿Por qué viaja Mbappé si no está al 100%? ¿Por qué está Rodrigo en la expedición si no está al 100%? Creo que hay que poner a los que mejor están. Y no quedar bien con nadie. Y no hay que pedir a los jugadores que... que trabajen. El Bernabéu perdona los errores. No perdona la dejadez. La desidia. El Bernabéu no perdona la desidia. Yo he vivido mucho pasota en el Real Madrid. Demasiado pasota. ¿Qué tal, Jose? Buenas noches. Pues mientras esperamos a que se vaya el Real Madrid... Espera, Héctor, enfócame, por favor. Sí, por favor. Es bueno que me enfoques. Mientras esperamos a que se vaya el Real Madrid, yo estoy en parte de acuerdo con el tema de la actitud. Yo he visto un Real Madrid al que le ha faltado bastante actitud. No llegaban las ayudas, no llegaban las coberturas, el equipo se partía, no se replegaba como había que replegarse, no había ayudas a los laterales. Carvajal tenía el doble de trabajo, Mendy tenía el doble de trabajo, Chua Menino se hacía con el centro del campo. Yo puedo entender que Carlo Ancelotti tiene cierta responsabilidad, porque el equipo no está jugando bien ni con el 4-3-3, ni con el 4-4-3 de los últimos partidos, pero yo sí veo una falta de actitud. Yo sí veo una falta de compromiso, una falta de solidaridad en parte de los jugadores, porque hay imágenes de la primera parte, por ejemplo, donde llegaban los jugadores franceses como aviones y había gente mirando. Yo creo que como el año pasado, igual que el Real Madrid pierde en el Metropolitano, en el partido de Liga, y es un toque de atención para la plantilla, y Ancelotti lo aprovechó para que el equipo fuera hacia arriba, yo creo que el Real Madrid ha tocado fondo hoy en Francia, porque es el Lille, no es un equipo competitivo, pero el Real Madrid no está dando la talle durante prácticamente el 80% de los partidos de este año, y creo que hoy el Real Madrid ha hecho el peor partido en Europa en mucho tiempo, en muchísimo tiempo, porque no era un grande duro para un equipo, lo contábamos esta mañana al mediodía en Jugón, en Josep, que la preocupación del cuerpo técnico era encontrar la motivación de los jugadores, porque en este tipo de partidos, de escenarios donde no hay gloria, donde solo hay obligaciones, les cuesta mucho comprometerse, y se avisa en el terreno de los jugadores. Vaya retrato de plantilla que vas a hacer, vaya retrato de plantilla. Bueno, pues lo primero de todo es, obviamente, el partido, y sobre todo las reacciones, porque ayer muchos, muchos madridistas acabamos realmente mosqueados con lo que veníamos anticipando y veníamos advirtiendo desde hacía mucho, mucho tiempo, y no, no creáis y sobre todo no os dejéis llevar por esos cantos de escena que dicen no, pero el Real Madrid es el campeón de Europa, hemos perdido el primer partido después de 258 días, no es eso, no es eso, el problema es las malísimas sensaciones que estamos dejando desde el comienzo de la temporada, donde no conseguimos reemplazar a un cross que al final nos hemos dado cuenta de que era mucho más valioso de lo que pensábamos y además es que le daba sentido a absolutamente todo el equipo. Como escribía hoy alguien en el diario ASS, efectivamente nos hemos dado cuenta que los equipos son animales vertebrados, que necesitan efectivamente un buen delantero, pero también, por supuesto, un buen cerebro y un buen centro del campo. Sin ello no hay absolutamente nada. Y creo que ayer quedó bastante demostrado en que en el Madrid, sí, mucha pegada arriba, pero si no hay nadie que ponga el cerebro y el juego, no tienes absolutamente nada. Y obviamente esto no ha gustado a Florentino, que obviamente a través de Josep Pedrerol digamos que trasladó su sentir después del partido. José Luis Sánchez, Pedrerol y muchos otros periodistas, incluido Roncero, si bien es cierto que cada uno ha apuntado en una dirección diferente, daban a entender al madridismo que hay mosqueo interno. O sea, que nadie se piense que esto es lo contrario. Hay mosqueo con Ancelotti, hay mosqueo con los jugadores y hay mosqueo en general. Porque para muchos la actitud es precisamente lo que ha fallado. Y para otros es el esquema táctico de Ancelotti que no termina hacer carburar a unos jugadores que ya deberían estar más o menos, no digo yo, volando, pero desde luego a una velocidad de crucero bastante cercana o por lo menos bastante cerca de esa velocidad de crucero. Y lógicamente ayer, precisamente por ello, Pedrerol, como os he comentado antes, abría un editorial en el que alguno estaba en plan pasota, cito literalmente, pasota. Es decir, ayer se apunta desde la directiva a jugadores. Jugadores que no tienen actitud, jugadores que no están rindiendo a la altura de lo que se espera, jugadores que en definitiva te hacen un buen partido, un buen partido en el que se salen y cuatro que no están y ni se les espera. Y lógicamente esto en el Real Madrid es inadmisible. Ese fue el primer globito sonda que soltó Pedrerol, que por cierto, ahora os hablaré también de otro problema que estamos teniendo, que a la gente no le parece un problema en tanto en cuanto las cosas van bien, pero que estamos ya hartitos de que se filtre el once inicial 24 horas antes o con 24 horas de antelación. Se ha creado un cortijito bastante tóxico con Edu Aguirre y quien le está pasando los once 24 horas antes que luego se desvelan y lógicamente esto al final le permite al contrario tomarnos la medida, porque si no te invito a mí un Lille cuando nos va a ganar. Eso es prácticamente imposible. Y precisamente por eso, también en la misma línea, José Luis Sánchez, y vuelvo al tema de las críticas internas, atizaba efectivamente al equipo en el sentido de que la actitud había fallado. Yo no sé si es el cambio de formato, yo no sé si es que los jugadores están fundidos a nivel físico, a nivel mental, a nivel actitud, a nivel de lo que sea, pero está claro que esto no carbura. O sea, que tu mejor jugador, o mejor dicho, el que ha hecho la única jugada un poco de peligro sea Hendrik, creo que dice mucho al respecto precisamente de lo que está siendo este equipo. O sea, el equipo no se está sosteniendo en los dos jugadores más jóvenes, que son Guller y Hendrik, pues esencialmente porque no tienen la experiencia suficiente como para sostener al equipo número uno y número dos porque Ancelotti no termina de darles la alternativa, si bien es cierto que ayer se atrevió bastante con Hendrik, cosa que es, por cierto, de agradecer. Pero en cualquier caso, tú metes a Hendrik y no le pones a nadie que pueda ayudarle o escoltarle y evidentemente es como no tener a nadie. O sea, es que no te vale para absolutamente nada. Hendrik ahora mismo, en un encaje con un Benzema al lado, por ejemplo, sería otra historia completamente diferente. O sea, alguien que realmente hace de padre, que es paternalista y que le está leyendo el partido para que él se anticipe porque es una persona que ya tiene muchos años en la élite. Pero ahora mismo, ¿quién tiene? Enrique al lado. A Rodrigo y a Vinicius, que son todavía demasiado inmaduros como para ejercer ese rol de líderes, por supuesto. O sea, Vinicius es un tipo de jugador al que le puedes pedir explosividad, reventarla, velocidad, carácter, pero para él. Es un tipo que todavía tiene que desarrollar esa faceta de líder y en mi opinión creo que es la asignatura pendiente. Es decir, yo estoy aquí y automáticamente voy a comandar el ataque porque soy el que más lleva, voy a ser el Balón de Oro y lógicamente conozco al Madrid ya muy bien como para ejercer esa autoridad. Por otro lado, tienes un Mbappé que el muchacho parece que está más preocupado de no molestar que de ser Mbappé. Y claro, esto no nos vale en el Real Madrid. Nosotros queremos gente como Hendrik, gente que diga, mira, yo si me tengo que llevar bien, perfecto, pero yo no vengo aquí a hacer amigos, yo vengo aquí a triunfar. ¿Veis por qué también es cierto que esta figura que ha creado el Real Madrid, el escudo por encima de todo, el club por encima de todo, el equipo por encima de todo, también tiene sus problemas? Porque necesitas gente ambiciosa a nivel individual. Necesitas un Michael Jordan, necesitas un Cristiano Ronaldo que tire de los demás cuando los demás se vienen abajo. Ahí es donde se demuestra el líder, ¿vale? Esto es algo que en mi opinión por ejemplo Benzema supo hacer muy bien en su última etapa, que Cristiano Ronaldo hacía bueno, espectacularmente bien. Gente que tira del Carval, incluso un Raúl en aquellos tiempos, lógicamente. Gente que realmente sabe sacar al equipo y sabe sacar el carácter, el orgullo y tirar de los demás. Y evidentemente eso es lo que está echando en falta el equipo. Un líder. Si Mbappé no ha venido para ser líder, ¿qué mierda se hace aquí? O sea, que se deje ya de querer molestar o no. Y si no, pues que sea Vinicius el que lidere, coño, pero necesitamos alguien que sea un puño de los líderes, no alguien que sea el cabecilla del grupito de amigos. Pero ¿qué mierda es esto? O sea, necesitamos gente con carácter ya. Necesitamos gente con carácter ya. Porque de otra manera Florentino lógicamente no va a dejar de mandar mensajitos, porque obviamente no le gusta lo que ve. Pues como a ninguno, copón. O sea, el rollo este que nos están vendiendo, exactamente igual que como el tema del Bernabéu. A mí me revienta un poco las partes, por así decirlo finamente, que me estén vendiendo determinada peña, que siempre, por supuesto, y está muy bien apoyada al Real Madrid, pero cuando ya llegas a un punto de ceguera, es cuando te conviertas en un Lobo Carrasco, en un J. Jordi. Esto es lo que no puede ser. O sea, te están vendiendo cuando hicieron las mediciones del Río Bernabéu. No, está todo controlado, ya se hicieron, las mediciones están todas normal, no pasan los límites, ¡zas! Conciertos cancelados. No, el parking de Bernabéu está completamente perfecto, todo, ¡guau! Legal, increíble, ¡zas! Nos lo echan para atrás. O sea, pues el tema del fútbol igual, copón. No, porque es que el equipo va a volar a partir de febrero, va a volar, vamos a hablar en marzo, tal, no sé qué. ¿Pero qué me estás contando? O sea, pero no ves que se están dejando puntos, se están dejando sobre todo sensaciones. Sobre todo sensaciones. Es lo que más estamos viendo, que no carbure al equipo, que es que no lo vemos. ¿Me entendéis? Y lógicamente si no estuviéramos los que somos madridistas, pero críticos, esta peña se echaba a dormir. Esta peña se echaba a dormir. Y obviamente eso no puede funcionar así. O sea, hay que darles un poquito de cera ya, porque es que no es la derrota de ayer, es un poco la guinda. O sea, si el Madrid viene haciendo una temporada espectacular y ayer pierde, bueno, pues se pierde y ya está. Un partido perdido, no pasa nada. Pero dejamos unas sensaciones, no pasa nada. Pero es que ayer es la consumación de lo que veníamos advirtiendo desde hacía cuánto. Pues prácticamente desde que inició la temporada. Y la peña, no, tranquilos, ya hablaremos a final de temporada y tal. Copón. O sea, si encima con la pegada que tienes no ganas, pues hombre, normal. Pero está claro que si te faltara alguno de los de arriba, estabas apañado. O sea, el Madrid no mejoraría a un Valencia, por así decirlo. No mejoraría a una Real Sociedad. No mejoraría a un Athletic de Bilbao. O sea, esto es para tener en cuenta. Pues en cuanto desaparece el centro del campo, que ayer estuvo desaparecido completamente. Y si Bellinga no tiene la pelota. Entonces ya, apaga y vámonos. El Madrid no te mejora a un equipo de esos, ¿eh? O sea, mucho cuidado con... O sea, el Madrid cuando gana la Supercopa de Europa, yo recuerdo vídeos de gente con un triunfalismo como diciendo madre mía, es que somos los Chicago Bulls. O sea, esto es un espectáculo imparable. Vamos a arrasar por encima de todos los equipos. Hostia, estamos lejos, ¿eh? Estamos muy lejos. Estamos muy lejos. No, Mbappé, no. Es que Cristiano, fíjate, en la temporada 2013 también empezó que no marcaba y tal. Y los al peseto, coño. Cristiano empezó reventando mallas, cojones, y encima tenía un liderazgo y un carácter que no lo tiene ninguno de los que están en el Real Madrid ahora con todos los respetos. O sea, son jugadores completamente diferentes. No me comparéis al mejor jugador de la historia con absolutamente ningún jugador del Real Madrid. Ninguno. Ninguno. Ni a nivel físico ni psicológico. Mirad lo que dijo Kroos ayer otra vez. O sea, Kroos, cada vez que le preguntan con el tema de Cristiano Ronaldo, lo dice una y otra vez. Ese chaval tenía una adicción positiva a marcar, a marcar a los goles, a ser el mejor. Pero míralo en Arabia. Pero si es que Marquil lo celebra como si fuera a la Copa Europa, ese tío está enfermo, pero en el buen sentido. Eso es el tipo de carácter que necesita el Real Madrid. Ese es el carácter. Esa es la actitud. No uno que viene aquí a hacer colegueo, como decía él. Yo no me hablaba con Río Ferdinand o con el otro, con Paul Scholes. No íbamos a cenar, pero luego en el campo nos entendíamos. Eso es de lo que se trata. ¿Dónde está el carácter, hombre? ¿Dónde está el carácter? Esto es el Real Madrid, Copón. Esto es el Real Madrid. Aquí no se ven a hacer amigos. Aquí se ven a triunfar. Vas a estar 10, 7, 12 años y vas aquí. ¿A qué hacer, amigos? Venga, hombre, vete a la playa. Independientemente de lo que ocurrió en el partido, hay otras cosas que también nos indignaron en el día de ayer, como fue ni más ni menos la ridícula y vergonzosa sanción que han decidido para el Atlético de Madrid, que a mí me parece sinceramente, por antecedentes, por reincidencia, por omisión de la directiva de solucionar el problema y por otras muchas cosas, por todos los insultos racistas, todo lo que se vivió en el terreno de juego, ¿vale? O sea, nos pareció vergonzosa. Bueno, pues, dejadme que os diga que tengo noticias, ni más ni menos, porque estuve hablando con José Félix Díaz, estuve comentando con un poco la jugada y lo que me dijo, o sea, fue peor todavía. Y ahora os lo voy a comentar, porque, bueno, se puede decir. Si no lo ha escrito él ya, seguramente lo va a escribir o lo va a comentar por ahí. O sea, que no es algo que no se pueda contar. Es algo que no hay problema en contar, porque además es que ahí está el reglamento. O sea, que tampoco hay ni trampa ni cartón. Pero antes quiero pasar otra vez a los trampas oficiales, que son ni más ni menos que los que te hacen, bueno, pues, te sacan el conejo de la chistera con lo que pueden. A ver, que sepáis que Roures, para que veáis la palanca hiper ficticia que se marcó la puerta con el tema de Barça Studios, ¿vale? Roures ha trincado la pasta y se ha largado. Recordad que Roures metió pasta, me parece que eran concretamente 10 millones de euros, en Barça Studios para relanzar el negocio, ¿vale? Y, lógicamente, después del fiasco de no salir a bolsa, de no crecer, de no lanzarse, de no hacer absolutamente nada, de darle un valor que, lógicamente, era una auténtica castaña, ha cogido Roures y ha dicho, eh, escucha, que yo casi que mejor estoy fuera de aquí. Ha trincado los 10 millones, ha recuperado lo que puso y ha dicho, alá, tanta paya, veis como gloria y dejáis. Hasta luego. Y se ha pirado con la pasta. La pasta que era suya, que, por cierto, que por cierto, hay que decir, que la ha visto, que le han podido pagar, gracias al adelanto que le hizo Aramark, que es la empresa que lleva el catering en el FC Barcelona, ¿vale? Si no, Roures está ahora mismo en el despacho de la puerta pidiendo con la mano así puesta, poniendo el cazo, ¿vale? Si no, no hubiera visto un duro. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que es todo un engañabobos. Sí, sí, que con acción de Roures también me lo creo, si es que él no sabía ya que esto era un engañabobos y de alguna manera puso la pasta un poco como para suponer y de alguna manera como poner el anzuelo. ¿Os acordáis de la estafa esta del tocomocho o los trileros? Esto era muy habitual en el Madrid de los 80, para que luego digan que hoy Madrid está muy inseguro y que menuda gentuza y por ahí, sí, sí, tampoco en los 80 y los 90 era mucho mejor, ¿eh? No, o sea, no os creáis, no romanticemos el pasado que no va a ningún sitio. Esta peña lo que hacía precisamente para que la gente se calentara y entrara a jugar y dejara la pasta es que tenían a dos o tres compinches que hacían como que no se conocían y estos dos o tres compinches sacaban la pasta y se ponían a jugar y ganaban. Claro, la gente que estaba detrás decía, ah, venga, yo también voy a ganar, venga, meto la pasta y automáticamente ese la perdía. Bueno, pues esto es igual. A mí me suena a que Roures puso la pasta para que otras empresas se creyeran que efectivamente todo esto iba en plan bien y que era serio y tal y cual y al final se ha ido con la pasta y al final los demás menos mal que yo creo que le leyeron el farol y dijeron en negativo y lo dejaron tirados y lógicamente ahora el Barça ha incurrido en pérdidas precisamente por eso. Pero vamos, por lo menos que sepáis que Roures, ni siquiera Roures ya se cree el estadio, o sea, perdón, el tema del Fútbol Club Barcelona. He dicho el estadio porque ahora voy con el estadio. En esa declaración que hicieron ayer donde convocan la asamblea de socios, que por cierto va a ser telemática, que es un bofetón, un bofetón a todo el barcelonismo porque no hay razón para seguir haciendo y celebrando asambleas telemáticas, pero claro, con la mierda de cuentas que han presentado cualquiera se pone a dar la cara. Evidentemente no. Bueno, pues ayer precisamente confirmaron y es oficial que el Barcelona seguirá jugando en Montjuic, dicen, el primer semestre, el primer semestre de la temporada. ¿Cuándo mierdas se ha aplicado la palabra semestre a una temporada? Tú dices la primera parte de la temporada y la segunda parte de la temporada que se corresponde con los primeros seis meses del nuevo año, desde enero a junio. Pero claro, decir vamos a volver al Spay Barça, al estadio, en el segundo semestre de la temporada, automáticamente a la gente se le va a la cabeza que va a segundo semestre. O sea, eso es, claro, el segundo semestre es la segunda parte del año, que es desde junio a diciembre. Es decir, que ya tenemos que estar a punto de entrar. O sea, fijaos cómo retuercen el lenguaje. Claro, que luego lo piensas bien y dices, ah, no, el primer semestre, cállate, el primer semestre de la temporada es ¿cuándo? Pues lógicamente de junio para el Barcelona, claro, no para nadie más. De junio a diciembre. Así que efectivamente el Barcelona no va a volver a su estadio antes de enero y yo os diría que seguramente más febrero-marzo. Y además esto es algo que comentó también Antonio Guijarro en su día, ¿vale? O sea, tremendo, tremendo, tremendo. Y además lo dijeron ellos ayer y lógicamente la oposición que está muy mosqueada ahora se encuentra con esto y dice, o sea, y la promesa de que efectivamente esto iba a estar terminado para diciembre y que en diciembre íbamos a jugar yo un partido, ¿dónde se ha quedado? Pues donde el resto. Mentira, 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 mentira. No están ni van a estar, no van a estar ni van a estar hasta febrero o marzo por lo menos. Y ayer ya lo dijeron, ¿vale? O sea, que en una declaración oficial ya te están diciendo que efectivamente era todo una castaña y que no van a poder volver. Pero ¿cómo iban a poder volver? Si lo llevo diciendo, si están las grúas, están las grúas todavía en el terreno de juego. ¿Qué me estás contando? Están las grúas en el terreno de juego. ¿De qué mierdas vas a decir que vamos a volver en diciembre? ¿Estás loco? Ni de coña. Ni de coña, ¿me entendéis? Ni de coña. Es imposible. Es que no había margen. No había posibilidad. Pero bueno, oye, que en Barcelona como parece que todo funciona, pues nada, que sigan por ahí por ese estadio y si al final la escuadra, pues perfecto. Nosotros nos venimos ya a Madrid y concretamente al Atlético de Madrid y concretamente a lo que estuve hablando ayer con José Félix Díaz porque cuando publica el artículo de la sanción en el diario Marca, yo le digo oye, José Félix, digo, pero esto, esta sanción que le han metido al Atlético de Madrid es incompatible con que luego el gobierno, cuya ministra de Deportes salió en rueda de prensa diciendo como tres, cuatro veces que va a ser una sanción contundente, ¿es incompatible una con la otra o es que le van a sancionar otra vez? Y José Félix me decía bla, 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 habladurías. Así me lo dijo. El gobierno no se puede inventar sanciones. Así me lo dijo. Me dejó flipando, flipando. O sea, me dejó flipando. Yo digo, o sea, claro, José Félix en esto es un máster, o sea, él sabe muy bien de lo que va la federación, quién sanciona, quién le compete, quién mueve todo este tema, el CSD, el tribunal, el comité de competición, lo conoce todo. Y claro, cuando me dijo eso yo dije, no me lo puedo creer. O sea, entonces han salido a mentir descaradamente y básicamente a colgarse una medallita o a decir que bla, 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 sí, vamos a hacer, vamos a hacer. O sea, que esto al final se va a quedar en nada. O peor, se va a quedar en 45.000 euros de denuncia y un cierre parcial de la grada del fondo tres partidos. ¿En serio? Y me decía, claro, es que el gobierno no se puede inventar sanciones. Digo, a tomar por saco. Digo, pero, o sea, ¿en serio me estás contando esto? Yo me quedé. Yo me quedé seguramente como os estáis quedando vosotros ahora. O sea, increíble, increíble, de verdad. Vergonzoso. Vergonzoso porque ya no es solamente que no se castigan los hechos muy graves. Es que encima la ministra sale a mentirte al geto. O sea, a la cara. Te mean en la cara y encima te dicen que llueve. Yo que pensé, digo, bueno, oye, que venga del partido que venga me da absolutamente igual. Si le corresponde ahora al PSOE que está en el gobierno sancionar, pero por lo menos que radiquen el problema. A mí lo que me interesa es que radiquen un problema, sea el partido que sea, evidentemente. Pero claro, ahora te encuentras con esto y dices tú, pero, pero, ¿qué me estás contando? O sea, has tenido la jeta de salir al público a decir que os vais a crujir al Atlético de Madrid y nos hacéis creer que por fin vais a, vais a, a enfrentar y a encarar el problema de manera realista para luego contarme esta película, para luego encontrarme con que no va a haber sanción ni va a haber nada. O sea, me cago en la madre que, es que es, es, es espectacular. Es increíble, es increíble. O sea, cómo te pueden llegar a mentir con la cara de cemento en tu cara y ahí te lo comas, ahí te lo quedas. No van a ser sancionados por el gobierno. O sea, increíble, increíble. Yo lo, lo nunca he visto. O sea, el jeto que tiene esta jet es que es espectacular. Y mira, nada, pues el Atlético de Madrid, ahora cuando es campe, pues nada, en el próximo derbi, otra, otra vez igual. Otra vez igual. Es vergonzoso, chicos. Es absolutamente vergonzoso. Bueno, noche difícil. Tampoco creo que ha sido dejadez de los jugadores. Simplemente creo que a nivel de dirección de campo no se está acertado. Porque cuando fallan todos y todos están mal, entonces hay que señalar al entrenador. Y en este caso creo que Ancelotti tiene mayor parte de culpa que los jugadores. Porque luego si he visto, dices, bueno, Blinga no ha padecido. Pues yo le he visto disputar, ir, ser intenso como siempre, trabajar mucho en defensa. Cama Blinga venía a la elección, pero igual. Y luego pueden estar más o menos acertados. No me han gustado cómo han jugado, pero creo que la velocidad de juego es muy, muy lenta. Muy lenta. Pero no de ahora. Es que os lo ha dicho Diego. Es que en algún partido tenía que llegar ella. Hemos hecho todos los likes de esta temporada y no te transmite que los jugadores y la calidad que tiene la plantilla de que lleve la iniciativa a los partidos. No puede ser que estés siempre esperando, pues eso, a ganar un balón a Vinicius y que te resuelva la jugada o que aparezca Mbappé o que Blinga intervenga en el área, pisando área. No, es que tienes que llevar tú la iniciativa al partido. Porque cuando llevan tú la iniciativa al partido con los jugadores que tienes, vas a ganar el... ¿Es que a los jugadores les ganados? ¿A Sotas? Yo no es que no les he visto desganados. Yo es que les he visto... He lanzado una pregunta en el este, parecía que estaban... En el este que era, en el este, perdona. En el live, perdón. En el live, cuando estaban haciendo el partido. Es que me parecía que estaban como incluso cansados. Me ha dado la sensación de como el otro día ante el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, contra el partido de Madrid, si somos sinceros... Cansados desde el principio de temporada. Porque era el Real Madrid, Atlético de Madrid. Si es otro tipo de partido, estaríamos diciendo que es un tostón. Por la tensión de lo que genera, que es un derbital. Pero no veías... Porque Balboa... Ayer, Balboa, con el que yo sé que muchos madridistas no concuerdan en prácticamente nada, incluso hasta le tienen cierta tirria, diría. Pues resulta que hizo un análisis con el que, curiosamente, muchos madridistas coinciden. Porque no sois pocos, y eso es verdad. Es una certeza y es una realidad. Y además, yo hasta cierto punto os entiendo también. Bueno, pues estar un poquito hartos de Carlo Ancelotti. Y efectivamente Balboa decía que no, que el Madrid no carbura, porque es que Ancelotti, a nivel táctico, está fracasando estrepitosamente y no sabe realmente leer determinadas situaciones de partido, o por lo menos determinados partidos, por cómo se desarrollan, por cómo son, o por lo que sea. Pero en cualquier caso, Balboa le dio un palo a Ancelotti, que lógicamente yo creo, yo creo, no estoy seguro, pero creo que al final va a resonar y bastante. Decía Ancelotti, tiene más culpa que los jugadores. Entonces, la velocidad de juego es lentísima toda la temporada. Y es verdad, o sea, es que no es la velocidad de juego, es que la circulación de balón no existe. O sea, es que no existe. Es que tenemos que darnos cuenta de que hemos perdido un magnífico jugador y que no tenemos un reemplazo para él. Un jugador de características únicas que, evidentemente, ahora mismo está ausente en el Real Madrid porque se ha retirado. Entonces, partiendo de esa base, es muy complicado hacer absolutamente nada. Es prácticamente imposible hacer absolutamente nada. No se puede. O hacemos algo que, en mi opinión, pasa ni más ni menos que por fichar y anticipar el fichaje a Florian Beers a diciembre o algo parecido. O si no, olvídate tú, o darle otro rol a Bellingham o hacer, no lo sé, no lo sé sinceramente, pero Ancelotti es que está para eso. O sea, le han puesto una de las mejores plantillas del mundo, si no la mejor del mundo. Y lógicamente no podemos ya no perder un 1-0 con el Lille, que es prácticamente anecdótico. No, sino dar la imagen que estamos dando de que no, que el equipo no carbura, que el equipo no carbura, que el equipo no arranca, que el equipo no se le ve velocidad, no se le ve ritmo, no se le ve... Si luego, pues la épica, la heroica, lo que tú quieras, te saca un partido adelante por la calidad individual, pero a nivel de juego dices, madre de Cristo. O sea, este Madrid no, 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 no arranca, no vuela, no tira para adelante, no, 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 no es... No lo ves, no lo ves. Yo personalmente no lo veo. Y ahora sí quiero encarar uno de los temas que más me preocupa en el equipo blanco, porque el otro día jugué un poco a las adivinanzas con el tema de quién le está pasando la información a Edu Aguirre dentro del Real Madrid, porque últimamente Edu Aguirre parece que tiene muy buena información del vestuario. Esto coincide con que hace unos meses, David Ancelotti, en un momento de plenitud, en un momento en el que habíamos, creo que ganado o la Liga o la Champions, no sé, justo después, unos pocos días después, bueno, pues justo salió en el chiringuito, siendo entrevistado en la calle, además él iba en su coche, me parece que su mujer iba al lado, quiero recordar, y todavía recuerdo diciendo que ven el chiringuito, son fans del chiringuito, Ancelotti también confesando en una entrevista que le encanta el chiringuito, que no sé qué, y Edu Aguirre ayer, por segunda vez esta temporada, desvela el once de Ancelotti, ¿vale? Y lo acierta, pues, de pleno, lo acierta absolutamente de pleno. Y claro, tú te quedas así y dices, oye, a alguien no le ha llamado la atención que a lo mejor él no esté recibiendo información, de los jugadores, que no haya ningún topo, nada parecido, sino que sea, ni más ni menos que el entrenador o el segundo entrenador el que le está pasando la información, me refiero hasta el punto de cómo puede esto perjudicarnos, porque claro, el entrenador del Lille, que tampoco será tonto, dirá, ah, pues mira, van a jugar 4-3-3, van a jugar 4-4-2, va a jugar Hendrik, pues este lo tengo que hacer o lo otro. Claro, evidentemente es que le estás dando una ventaja al rival, se la estás dando, es que se la estás poniendo delante. Entonces yo creo que esto es una relación un poco tóxica, que alguien debería investigar dentro del Real Madrid, porque se está filtrando información, hay un topo y además, por ejemplo, si todavía hubieras ganado el partido, dices, bueno, la gente no le prestó atención, pero es que has palmado, ¿eh? El Madrid está fuera de octavos ahora mismo. O sea, no sé, o sea, espero de verdad que alguien recapacite sobre ello, porque hemos llegado a un punto de displicencia con nosotros mismos, con eso de que ganamos la Champions, es como, aquí ya se pierde la intensidad, sí, yo cojo y digo el 11, dos horas antes, filtro por aquí, me da igual, voy a ganar, o sea, cuidado, hombre, vamos a mantener un poco las formas. Hemos llegado a un nivel de seguridad y confianza en nosotros mismos que roza ya la sobradez, y a mí no me parece correcto, ni ético, ni moral, ni nada parecido, o sea, ni nada parecido. Le hemos pedido al Consejo Superior de Deportes y hemos recibido esta garantía, como digo, de manera muy positiva, de que el Consejo Superior de Deportes tiene que estar en este proceso y tiene que ayudar a conseguir la estabilidad institucional de la Real Federación Española de Chile. Obviamente dentro de la legalidad vigente y dentro de las competencias que el Consejo Superior de Deportes tiene, y lo entendemos, el Consejo Superior de Deportes no es el TAT y el TAT no es el Consejo Superior de Deportes, pero estamos convencidos y ha sido la garantía de todo ello, en esta reunión estaba el director general, pero también el señor Vicente del Bosque, que para nosotros es la máxima garantía de todo, de que va a haber un proceso donde el CSD va a poder ayudar y llevar de la mano a la Real Federación Española de Fútbol y garantizar que haya un proceso democrático, se elija una asamblea y haya un nuevo presidente en un plazo máximo de tres meses. El tercero de los apartados. Y sí, efectivamente lo dice José Félix y cuando lo dice José Félix que se mueve muy bien por UEFA, FIFA, etc., etc., es porque efectivamente Ceferín quiere crujirnos, pero es que Infantino también. O sea, ayer lo escuchasteis todos y esto no es ninguna broma. Si no hay presidente, España se queda sin Mundial. Fíjate tú que luego salía Fernando Sanz en el chiringuito diciendo, no, pero bueno, todos tranquilos, ¿qué tal? Mira, Fernando Sanz tiene que hacer su papel, evidentemente. Él es miembro del Comité Olímpico, no, miembro del, perdón, del Comité de Organización del Mundial y bueno, pues él está ahí metido y lógicamente no va a decir, uh, sí, preparaos que nos van a reventar el negocio. No, él va a dar un mensaje positivo, evidentemente, pero claro, la gente no es imbécil. Y cuando te están diciendo UEFA y FIFA, oye, o tenéis un presidente o vais a tomar por saco, quiere decir que no nos vale con la intervención del gobierno, porque sabéis que el gobierno quería meterse, Rocha está por ahí, no se sabe qué papel pinta, está medio imputado, medio castigado, medio inhabilitado, medio no sé qué, pero sí, pero no, pero no. O sea, es un descojone y evidentemente nosotros no podemos presentarnos a un Mundial sin una cabeza visible y esto en la UEFA lo saben. Y la UEFA, que nos tiene ganas por muchos motivos, pues lógicamente nos va a crujir. Y el problema para el Real Madrid concretamente, pues que te quedas sin la final del Bernabéu, que lógicamente dice mucho. Que sinceramente luego lo piensas fríamente y dices, mira, a lo mejor hasta nos viene bien, ¿vale? O sea, que el Madrid no participe en este tipo de basurillas, sinceramente. Pero claro, hombre, ya que nos ponemos a hacer las cosas, pues hombre, yo creo por lo menos hacerlas bien. Pero claro, como hay que remover todos los cimientos de las instituciones futbolísticas en España, ojo, también en Europa, que FIFA y UEFA tampoco están para dar ejemplo de nada, pues evidentemente ahora es cuando toca hacer limpieza de verdad y sacudir hasta los cimientos. Pero el problema es que yo no creo que eso vaya a ocurrir. Yo no creo que eso vaya a pasar. Entonces, bueno, pues sinceramente creo que al final buscarán la manera de elegir un presidente, pero claro, es que como hay tanta basura metida, y si no, que se lo pregunten a la Federación Catalana con las 88 firmas falsificadas, dime tú qué presidente en condiciones vamos a sacar. Ni de coña. Ni de coña. Y por cierto, que ayer en Twitter hubo un enganchón y bastante fuerte entre Tony Freysa, que sabéis que la había liado en cope, que si me dio reconociendo un delito, que si la mal había bofeteado con el tema de pagar a los árbitros y todo esto. Bueno, pues resultó que el David Álvarez de Real Madrid Televisión retuiteó ese comentario de Tony Freysa, y ni más ni menos que fue, bueno, bastante directo. Le dijo, vas a acabar preso, y además por hablar tanto, con esa boquita, no sé qué, tal y cual. Bueno, pues la verdad es que esto, Tony Freysa automáticamente reaccionó y dijo un narrador de Real Madrid Televisión injuriándome o calumniándome o algo parecido, un narrador de Real Madrid Televisión calumniándome públicamente y sin pasamontañas, ni se esconden porque se saben protegidos. Hombre, no, no, Tony. Él puede decir lo que quiera porque estamos en un país que de momento tiene libertad de expresión. Que a lo mejor, bueno, lo de vas a terminar preso en realidad no es imputarte ningún delito, ¿vale? No es imputarte ningún delito. O sea que realmente, bueno, pues es una afirmación que hace David Álvarez en base a lo que a lo mejor él cree que puede pasar con el tema de Negreira, pero no es imputarte un delito, o sea, no es realmente una calumnia. Entonces creo que en este sentido no estuvo muy acertado Tony Freysa, y por eso lógicamente él sabe que no puede tomar ningún tipo de acción. Otra cosa es que David Álvarez hubiera dicho sí porque tú estuviste cobrando o pagando o lo que fuera, y ahí ya entramos en otros López, pero el enganchón desde luego se escuchó, hizo bastante ruido en Twitter. Entonces, claro, evidentemente esta gente está muy nerviosa porque es más que evidente que les van a, bueno, iba a decir, les van a crujir. Si efectivamente pasa como con el Atlético de Madrid, yo ya no sé qué va a pasar. O sea, y me espero todo. Me espero todo. O sea, me espero incluso una multita de tal y fuera. Porque es que yo ya, sinceramente, después de lo que ha pasado en el Atlético de Madrid, honestamente no me atrevería a aseverar que va a ser esto o lo otro o lo de más allá. No me atrevería. Prefiero dejarlo en off. O sea, prefiero dejarlo en off. Sinceramente no sé, no sé sinceramente qué puede pasar. ¡Oye, lobo! ¿Ves cómo está hecha? ¿Te va, lobo? Pero está hecha con... ¿Los cortes de manga hay aquí? ¿No, no? ¿Pero te equivocas ahí? No, no, no. Ahí la cámara no me pilló, ¿no? Era ese. Mira, mira, es que está bien lo puedo repetir. Ponme hecha para atrás, mira. ¡Toma! Luego en el chiringuito, el otro día se vio una imagen justo después del derbi que retrató al logo Carrasco precisamente por lo que es. Porque en definitiva, cuando te pones a hablar, es por lo que muchas veces os digo, no seáis integristas fundamentalistas del Real Madrid. Porque el problema es que no vais a ser, ni os van a ver como aficionados del Real Madrid, os van a ver pues como a este par. Lobo Carrasco, Jota Jordi, Soria, os van a ver pues como muñecos, energúmenos, fanáticos y todo este tipo de cosas cuando uno no sabe reconocer las cosas. Entonces, este es el punto donde está el lobo Carrasco. En el punto de que ataca a Courtois por hacer gestos a la grada y le sacan en el chiringuito una imagen de él. Me parece que es como la selección española haciendo una peineta al público. O por ejemplo, el propio Simeone que también lo ha hecho. O sea, se ha llevado los manos a las partes cuantas veces. Y eso no es lo peor. Seguramente sería mucho peor. O sea, efectivamente, ahora mismo creo sinceramente que no hay mejor entrenado para Atlético de Madrid. O sea, honestamente lo digo. Y por cierto, creo que el karma ayer funcionó bastante bien con ese 4-0 que era bastante, bastante más que merecido. Que por cierto, ha traído también ríos de tinta en el Atlético de Madrid. Pero bueno, en cualquier caso, el lobo Carrasco debería cerrar el pico y no hablar tanto precisamente porque queda retratado hasta por sus propios compañeros que le sacan precisamente imágenes de él haciendo gestitos a la grada. Encima de que era un paquete y no era buen jugador en absoluto, luego encima te tienes que comer que te venga dando lecciones de moral de cómo se tiene que comportar un futbolista. Cuando lo que hizo Courtois no es ni la mitad de lo que hizo él. Porque una peineta al público es bastante peor. ¿Vale? Es bastante peor. Entonces, de verdad, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a empezar a funcionar de una manera un poquito más racional y cuando haya que reconocer una cosa, se reconoce. Mira, hasta el otro día Jotayori me sorprendió. Me sorprendió precisamente por eso. Me sorprendió porque al final, por lo menos, tuvo el valor de decir que el hecho de que los jugadores de Atlético de Madrid se acercaran al frente no era ni medio normal. Y encima insinuar que a lo mejor lo hacen por miedo. Bueno, pues ese tipo de cosas es el tipo de ejemplo que tenemos que copiar. El no ser cegatos con nuestro propio equipo. Así que, de verdad, el tema de Lobo Carrasco es que es para echarle de comer aparte. Y bueno, pues en medio de toda esta vorágine os traigo una buena noticia como es ni más ni menos que la de Florian Wiers. Porque parece, apuntan precisamente, un exjugador del Bayern de Múnich que por lo visto es comentarista y que tiene buena información a que el jugador está más cerca del Real Madrid que de ningún otro equipo de Europa incluido su propio equipo, el Bayern Leverkusen. Y además viene en un momento en el que creo que es de absoluta necesidad tener un jugador como Florian Wiers. Seguramente lo que está haciendo el Real Madrid, al igual que con otros jugadores es ir por lo bajini, en silencio, sin hacer mucho ruido intentando lógicamente granjear un fichaje o de alguna manera que ese fichaje cristalice de la mejor manera posible. Porque evidentemente es ahora mismo un jugador que creo que por el talento o por la edad, porque viene de Alemania, porque ya ha tenido un camino recorrido cuaja y encaja perfectamente en el Real Madrid. Es más, yo os lo digo, yo es diciembre y me voy a fichar en diciembre. O sea, estas vainas de que Madrid no ficha por impulsos de que, mira, está muy bien que no fiches por impulsos pero otra vez no hacer absolutamente nada. O sea, estás viendo que no tienes dentro del campo que se te ha retirado un pedazo de jugador y que no lo ha repuesto y que Chuameni, Valverde, sí, son grandes jugadores por supuesto, Kamavinga, pero es que Kroos los hacía jugar a todos los hacía jugar a todos. Ahora te das cuenta de que la batuta la llevaba el alemán y estos, pues Chuameni, Valverde, son tíos de físico, de pie o sea, de campo a campo, de reventar, de trabajo sucio que también es necesario pero cuando se trata de distribuir y manejar es cuando dices, hostias, cuidado, eh cuidado porque esto, ahora ya sí que se nos están viendo las costuras entonces yo creo que un Florent Virs podría traer muchas buenas ideas al Real Madrid ahora ya depende de la importancia que le dé el equipo o que le dé Florentino a lo que está ocurriendo en el equipo que desde luego para mí, para mí personalmente no es poco o sea, no es cosa de poco así que bueno, vamos a ver qué pasa en diciembre pero yo personalmente creo que Virs debería estar más cerca que lejos del equipo blanco, ojalá hay un artículo muy revelador no sé si es de Polo o de Juan Ignacio García Ochoa en el diario Marca acerca de que Ancelotti sabía perfectamente desde mayo lo que podía llegar a pasar y efectivamente está pasando y es que la tragedia de que Kroos nos dejara de que colgara las botas él la conocía y esto yo creo que es más extensivo incluso a la directiva ¿por qué? porque en definitiva Ancelotti aunque hubiera visto el problema venir él podría haber pedido a otro jugador pero teniendo en cuenta cómo está la directiva que ya no le dejan ni al propio entrenador intervenir en los fichajes evidentemente esto lo tenían que haber visto los de arriba y decir, oye, se nos va Kroos hay que reemplazarle hay que traer un tío con ideas hay que traer un tío joven un tío con cerebro un tío con experiencia hay que traer es que claro, ahora nos vamos a la política de fichajes de Madrid es o fichamos gente que ya está en la tercera edad pero viene gratis o si no, súper jóvenes ¿ya? pero ¿y dónde está ese jugador de 25, 26, 27, 24 años que ya tiene experiencia suficiente o ha jugado en buenos equipos en Europa? pero claro, te vale dinero pero te trae la experiencia porque de la otra manera sí me traes a un tipo de 30 años que está reventado, fundido vale, me lo traes a la defensa central vale, vale te lo puedo comprar Rüdiger más o menos bien no es un, no es a ver no es un Sergio Ramos no es un Pepe pero bueno, bien Rüdiger en líneas generales bien me traes una lava vale, viene libre vale, bien pero claro en el centro del campo o tienes a como creadores o tienes a Modric que está fundido o sea, que está reventado que es que ya no da para más o si no ¿a quién tienes? a nadie porque Guler se lo quieren reinventar ahí en esa posición pero pero que no que no que no que no que no que no entonces ¿a quién tienes? ¿ves por qué no se puede ser tan tan hermético con lo que hay alrededor? hay que ser flexible tú no puedes llevar una política de fichajes que es completamente inamovible tú tienes que ser flexible porque a veces te pueden aparecer necesidades que lógicamente tienes que combatir pero es que parece que el Rebaix no está dispuesto a combatir ninguna o sea, es como no, no si no es fichajes de manual no hacemos fichajes bueno, pues nada pues a comer mierda es lo que hay y aquí Roncero bueno, pues evidentemente estalló porque tenía que estallar y efectivamente en lugar de ir a por Ancelotti se va a ni más ni menos que a por los jugadores es lo que os he comentado antes que al final cada uno ayer en el chiringuito le tiraba pues a quien ellos creían que tenían que tirarle y bueno, pues lógicamente Ancelotti en cierto modo perdón Roncero en cierto modo entiende que es los jugadores que no tienen que tienen que espabilar como decía que no es culpa de Ancelotti y la exculpa bueno, yo aquí personalmente creo que Roncero está siendo demasiado institucional y que lógicamente también tiene una parte de razones que los jugadores tienen su culpa pero claro tienes que tener un cerebro tienes que tener una orquesta con un director o sea no puedes tener nada y es que claro el problema es que aquí todo el mundo se señala Ancelotti dirá claro es que no me traen un refuerzo porque Ancelotti ya no pinta nada en los fichajes no se cuenta prácticamente con él en nada vale o sea hace peticiones pero el Madrid tiene su política de fichajes que es la política del libro y si me salgo del libro o del manual automáticamente descartado luego la directiva dirá claro es que le hemos puesto a este tío una pedazo de plantilla que cómo puede ser que no esté ganando los partidos y luego lógicamente por la parte de los jugadores dirán vale si nosotros estamos aquí pero estamos fundidos estamos reventados y encima nadie nos da instrucciones y al final se señalan unos a otros y dices tú pues estamos bien o sea teóricamente este año íbamos a arrasar y es que somos incapaces de ganar partidos por más de dos goles de diferencia o sea es que nos cuesta mucho pasar de un puñetero gol de diferencia para ganar un puñetero partido incluso el que encarrilas con un 3-0 y todavía acabas 3-2 me parece que hemos ganado que fue 3-1 al Valladolid fue si no me acuerdo mal o 3-0 o 3-1 o sea me parece que ha sido el único que hemos tenido un poco más de diferencia cualquiera le pide este Real Madrid yo que sé cubrirse de gloria con un 7-0 con un 6-0 o con algo parecido es que parece imposible chico y tienes un arsenal en el ataque que dices pero es que esta gente tenía que estar pulverizando récords es que esta gente tenía que estar pulverizando récords que es que Vinicius marca Rodrigo marca Mbappé marca hasta Hendrik marca también o sea cuando estábamos con Cristiano el único que realmente tenía ese perfil ofensivo era él o sea porque luego Benzema jugaba para él que también marcaba lógicamente luego Gareth Bale bueno pues estaba a veces y a veces no o sea era Cristiano se sostenía sobre él y es que Cristiano hacía los goles de 3 no me jodas hombre y para que veáis que al final es que vamos contra todos ayer localizaron al alcalde de Madrid un reconocido atletista en un restaurante saliendo un restaurante un hotel o donde fuera los del chiringuito y le preguntaron por la sanción que le acaban de imponer a Atlético de Madrid y el tipo va e intenta esquivar completamente a la prensa no hacer comentarios o sea ¿qué pasa? ¿que le molesta? señor alcalde ¿le molesta? o sea ¿por qué no se pronuncia? ¿por qué no dice oye pues muy bien que hayan sancionado porque no los violentos no tienen cabida en este deporte no sé qué no no intenta esquivar a la prensa de una manera que dices tú pero bueno tronco que eres un representante político me da absolutamente igual que seas de Atlético que seas de Madrid que seas de quien seas pero evidentemente evidentemente tendrás que mojarte con la gentuza ¿no? no no pero aquí y ahora claro lógicamente el tema del Bernabéu a ver cómo termina porque esa es otra ¿sabéis que el Madrid está barajando decirle al ayuntamiento oye socio que tú me diste la licencia para empezar a moverlo del tema del parking he metido 50 millones de pavos ¿ahora quién me devuelve esa pasta si el juez me lo echaba atrás? porque yo he hecho algo en base a que tú me has dado permiso para hacerlo entonces ¿quién me devuelve esa pasta? no sé este alcalde me ha hecho entre lo de Madrid central y lo del Atlético de Madrid y lo de los violentos y el tema del Bernabéu me tiene vamos me ha nombrado ni vivo ojalá nunca tenga que vivir en Madrid o sea sería horroroso y es que te das cuenta que viene una o sea se va un alcalde esa que es un desastre viene otro que es un puto desastre son de diferentes partidos pero es que dices y espérate a ver ¿quién vendría después de esta gente? es que yo de verdad es que no tengo ninguna confianza ni esperanza en ningún tipo de 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 estos políticos de verdad es una cosa realmente asquerosa grotesca y descarada porque encima es que ni siquiera se esconden o sea que vale que a mí no me importa que digas de Atlético de Madrid vale pues que lo diga y ya está pero es que joder macho o sea no te puedes dejar no te puede cegar obviamente los colores o sea pronúnciate copón pronúnciate y di que ha sido insuficiente si es que es una vergüenza esa sanción es una maldita vergüenza o sea no te puede